Rodrigo Arrieta Pacheco, de 40 años, soldado profesional que vivía en Aguachica Cesar, natural de Aguas Blancas, perdió la vida en un accidente de tránsito llegando a Río Negro, Santander. Según los familiares, el profesional se movilizaba en su motocicleta, iba a hacerse unos exámenes, pero llegando a Río Negro en la madrugada de este lunes 30, perdió la vida en el siniestro vial. He de recordar que su esposa, hace dos años, el 11 de septiembre del 2017, también perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta junto con él, pero en esa ocasión se salvó de morir. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar.